¡Sorprende a ver, por favor! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El final! ¡Seguimos aquí! ¡Sí, pero el punto cero está expuesto! ¡Tienes que entrar! ¡Oh, ja, ja! ¡Por favor! ¡Lo último que necesitamos es otra copia mía dentro del bucle! ¡No! ¡Lo último que necesitamos es que alguien escape del bucle! ¡Tienes que entrar y arreglarlo! ¡Entendido, señora! ¡Yo me encargo! ¡Y no llames la atención de los siete! ¡Jun! ¡Jun! ¿Jun sí es el malo? ¡Tengo que estabilizar el punto cero y volver a sellar el puente sin dejar que escape nadie! ¡Pan comido, ¿no? ¡De acuerdo! ¡Tienen encerrados! ¡Tienen encerrados! ¡Ellos absorbió todo el mapa del capítulo 1! ¡Son los malos! ¡No dejes que los siete se enteren! ¡Me estás trolleando el becerro! ¡Sí! ¡Me estás trolleando el becerro! ¡Sí! ¡Punto cero! ¡Hola, bestia! ¿Son los malos entonces o qué coñor? Pase de batalla, pase de batalla. Se escapará del buque. No se pueden coír. Estuve reuniendo a los mejores cazadores de todas las realidades. ¿Qué? Y empecé con los mejores. El mandaloreal. Comenzar a mando costó muchos créditos, pero ya sabes, el camino... ¡Ay, baby Yoda! El plan, sembrar el caos. Y no hay nadie mejor para el trabajo. ¿Qué es esto? Menos, el mejor gladiador de la realidad. Este tipo no conoce la derrota. Mangel, un panqueque forjado en una plancha de rabia. Y Meir, ya sabes, solo una guerrera bárbara cambia formas. Templo, toma. Mientras exploran la isla, tendrán cuentas que saldar y recompensas que conseguir. Todo mientras nos preparamos para la siguiente fase. Y solo acabamos de empezar. ¿Qué es esto? ¿Eso era pisos picados? ¿Y? ¿Qué estás esperando? La casa ya empezó. Nada de locos. ¡Gracias!